Huawei, la empresa líder mundial en tecnología y con una oferta de apps siempre en expansión, se complace en anunciar una emocionante colaboración con Mobile Legends Bang Bang, esto para unirse a las celebraciones en su tercer aniversario en México. El evento tendrá lugar en la tienda Huawei Experience en Parque Las Antenas, al sur de la Ciudad de México, este 22 de julio, y será una oportunidad única para los fans del popular videojuego para que se reúnan y disfruten de una serie de actividades emocionantes. Los asistentes al evento, además de poder aprovechar 20% de cash pack en todas sus compras dentro del juego al usar la versión de App Gallery, tendrán la oportunidad de participar en un evento de 3 horas lleno de diversión, que incluirá la posibilidad de ganar premios con skins de videojuegos, mercancía oficial de Mobile Legends Bang Bang y otros dispositivos Huawei. Además, los jugadores tendrán la oportunidad de experimentar el juego en los modelos más recientes en los smartphones de Huawei y conocer las promociones que ofrece App Gallery. Huawei está emocionado de asociarse con Mobile Legends Bang Bang para celebrar su tercer aniversario en México, mencionó Alex Dorne Humphrey, peer manager de Huawei México. Este evento es una oportunidad única para los fans del videojuego y puedan disfrutar de una experiencia inolvidable mientras experimentan los modelos más recientes de nuestros teléfonos y conozcan las promociones que ofrecemos a través de App Gallery. Como líderes e innovadores en la industria de la tecnología, Huawei está emocionado de ser parte de esta celebración. Este evento es una oportunidad única para los fans de Mobile Legends Bang Bang. Se unan y celebren juntos el tercer aniversario del videojuego. No te pierdas esta emocionante colaboración entre Huawei Experience Store México y Mobile Legends Bang Bang. Visita el sitio en la descripción de este video y entérate de todo lo que podrás hacer y obtener. También encontrarás la información de cómo participar en las mecánicas como descargando App Gallery o entrando al servidor de Discord en App Gallery Gaming Latam. ¿No te quedes fuera de esta celebración? Te esperamos en las antenas el 22 de julio, solo en las tiendas Huawei Experience. Este evento se celebrará el sábado 22 de julio de las 2 a las 5 de la tarde, en la dirección Parque Las Antenas, Avenida Canal de Garay, 3278, La Esperanza, Iztapalapa, 09910, en la Ciudad de México. Gracias por tu atención y que disfrutes mucho de este super evento de Mobile Legends Bang Bang. ¡Hasta pronto! Mobile Legends Bang. ¡Hasta pronto!